Catalina dijo que me amaba y para mí fue suficiente Con alfileres y con tinta china nos tatuamos para siempre Y el amor sobre la hierba hizo mágica la siesta Con papel de cigarrillo fabricamos dos anillos Robamos flores en la galería mientras tú lo carrerías Y caímos en el sueño Tan difícil de alcanzar Sigue tu camino siempre será el mío Sigue tu camino y así libre será Será mejor morir de amor Subiremos el alto cristal hacia el oeste me decía No podrás mirar el horizonte y ver el sol Cuando se esconde nos besamos sombre Y aprendimos a volar Sigue tu camino siempre será el mío Sigue tu camino y así libre será Será mejor morir de amor Sigue tu camino y así libre será Será mejor morir de amor Sigue tu camino y así libre será Será mejor morir de amor Será ¿Qué es lo que se hace?